Ya vamos a dar inicio entonces a la presentación de la metodología para la evaluación de resultados de los proyectos de Vive Digital Regional. Estamos en este momento transmitiendo desde Bogotá a través de streaming, conectados con todas las regiones que están ejecutando proyectos de Vive Digital Regional. Como ustedes saben, las convocatorias que tuvimos para el desarrollo de estos proyectos de Vive Digital Regional se estableció como un compromiso de los ejecutores el desarrollo de una metodología que permitiera evaluar los resultados de los proyectos en unos términos que vamos a ver durante la presentación. Para el desarrollo de esta metodología, a través de un proceso de selección objetiva, Colciencias y Ministerio TIC invitaron a varias empresas expertas en este tipo de temas y seleccionamos en diciembre del año pasado a la Fundación DIS, una fundación que tiene experiencia y reconocimiento en estos temas de evaluación de resultados, de evaluaciones de impacto de proyectos, en fin. Y gracias a ellos hemos podido durante este tiempo, con el acompañamiento y apoyo de todo el equipo técnico, jurídico de los proyectos y con el apoyo de algunos gerentes de proyectos y ejecutores, diseñar una metodología que nos va a permitir saber si realmente los proyectos de Vive Digital Regional están generando impacto en la vida de los colombianos. Esto, como saben, ha sido uno de los retos más importantes que tenemos en la ejecución de estos proyectos. El objetivo principal, lo vamos a ver durante la presentación, es demostrar si realmente la gente está percibiendo y están llegando los beneficios de estos proyectos a ellos. La metodología de eso es lo que nos va a permitir y vamos a lograr, en conjunto con ustedes como ejecutores, con los entes territoriales y con el apoyo de todo el equipo del Ministerio, tanto el que está ubicado en Bogotá como el que está ubicado en las regiones, pues poder avanzar sobre esta evaluación de resultados. Muy bien, arrancamos entonces con la presentación, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está habilitado en la página, al final haremos una ronda de respuestas y a quienes no les podamos contestar a través del chat, pues les contestaremos a través de correo electrónico. Mi equipo estará pendiente de todas esas preguntas para que les resuelva todas las inquietudes. Entonces, la gran pregunta que resuelve esta evaluación de resultados es cómo impactamos la vida de los colombianos. Queremos arrancar mostrándoles un video que muestra una de las experiencias del Ministerio TIC en la implementación de un proyecto para que todos estemos como en sintonía. ¿Hay audio? Son las 9.30 de la mañana en Hispania, en el suroriente de Antioquia, y los vecinos hablan de la dureza del verano que amenaza las plantaciones de café. Pero en un sendero anónimo Ana María y Juliet Chica, llevan hora y media a lomo de burro con otra preocupación. Llegar a clase en la escuela de la vereda Armenia Alta porque hoy es su clase favorita, tecnología. Como ya tienen sus tablets conectadas y encendidas, por favor, vamos a ingresar a la plataforma. Esta es la de Vale. En este pequeño salón estudian 28 chicos, todos campesinos que cruzan desde preescolar hasta quinto de primaria al cuidado de una de esas heroínas anónimas que abundan en Colombia. Su rutina se transformó desde el momento en el que las tabletas les demostraron que el tigre no es como lo pintan, ni la vida tampoco. Y es que esa amiga rectangular obra prodigios como el de Simón García, quien sufre de Guillain Barré, una enfermedad que lo tenía postrado en cama prácticamente inmóvil. Para su madre conseguir una cita médica era toda una odisea. Para uno acceder a las citas médicas o hasta Hispania por si de pronto o muchas veces hasta Medellín, muchas veces yo necesito pedir una orden en la EPS acá y por la tableta nos mandan, en un correo nos manda el médico la orden de una vía más fácil, claro. Pero Simón, tan callado como avispado, usó la tableta para averiguar cómo eran las terapias para su recuperación y le enseñó a su mamá, quien también se apropió de la tecnología. Hoy gracias a ella su hijo recuperó su autoestima, camina, se integra en el salón y ella se ahorra cada semana ocho horas de viaje. Debe ser por eso que cuando piensan en los padrinos mágicos que los acercaron a la tecnología, el agradecimiento les sale del alma. El gracias se queda pequeño, porque es que esto le abre un mundo a los niños. Ojalá todos los niños del campo tengan esa posibilidad de tener acceso a este mundo tan digital que hay ahorita. Muchas gracias por todo. Bien, como vimos en el video, hay toda una historia de vida detrás del impacto que un proyecto que se ejecutó en este caso en el municipio de Hispania, en Antioquia, pues generó sobre una persona, sobre una comunidad, sobre un grupo de estudiantes, de profesores, de padres de familia de una de las veredas de Hispania en Antioquia. Este, pues hay que decirlo, no es un proyecto de vida digital regional, es un proyecto ejecutado desde otra iniciativa del Ministerio, pero precisamente como no tenemos proyecto en Antioquia, quisimos considerarlo como ejemplo para explicar de qué manera se diseña y se aplica la metodología de la evaluación técnico, científico, social, cultural y ambiental que proponían los términos de referencia a la convocatoria con conciencias. En este caso, pues como lo muestra el video, tenemos como protagonista a Simón García. Simón es un alumno de la Escuela Hispania. Es un niño que además de ello tiene el síndrome de Guillain-Barré y es un paciente que vive a cuatro horas del hospital más cercano, o del centro de salud más cercano. Es una historia especial como lo vieron porque se integran allí varias condiciones especiales que hacen o que muestran que la tecnología realmente tuvo un impacto en este caso positivo en la vida de este colombiano. Para ello, pues la metodología, en términos generales, lo que permitió para poder identificar este caso es que a través de encuestas estructuradas aplicadas sobre las Secretarías de Educación, los rectores y los docentes de los colegios del municipio, pues entregan información de cómo este caso puede ser un caso positivo, de un resultado positivo sobre alguna persona del proyecto. En segundo lugar, las entrevistas o grupos focales, que en ese caso se hicieron sobre los alumnos y los profesores de la Escuela de Hispania, o sobre las familias y particularmente sobre las mamás, en este caso la mamá de Simón, pues también generan una información importante para poder definir si el proyecto tuvo o no un impacto positivo sobre las personas. Y en tercer lugar, la información secundaria. Aquí, pues, para poder desarrollar el estudio, pues se revisarán listadas de beneficiarios, cifras de la educación en ese municipio, de pronto revistas médicas especializadas, por considerar este caso particular de un niño con este síndrome. En términos generales, lo que buscamos a través de este estudio es, aplicando la metodología, la vida que hay detrás de los proyectos de vida digital regional y poder identificar la mayoría o una gran cantidad más bien de historias de impactos positivos o negativos que haya generado los proyectos regionales de Vive Digital. En este caso, pues, el impacto es positivo, el impacto que se encuentra gracias a las TIC, tal y como lo dicen en el video, los padrinos mágicos, a ellos refiriéndose en este caso al ministerio y a todo el esfuerzo que desde aquí se hace, pues, permitió que su mamá pudiera consultar a través de internet las terapias para su enfermedad, por el uso de la tableta. Gracias a ello pudo caminar mejor, mejoró su autoestima, él mismo lo manifiesta en el video. Su mamá se está ahorrando ocho horas diarias de trayecto entre el sitio donde viven y el sitio donde tienen que ir a, primero a pedir la cita médica y segundo a recibir la atención médica. Tiene que ser dos viajes cada que va a pedir una cita. Y, pues, gracias a todas estas ventajas que le ofrece la tecnología, él se integró mejor con los niños de su clase. Si uno quisiera profundizar, encontraría muchísimas más historias de vida alrededor del caso de Simón y el caso de Simón solamente es una de mil historias que pueden estar asociadas a la ejecución de un proyecto de entrega de tecnología y de apropiación y de innovación alrededor de este caso particular. Este es uno que quisimos destacar solamente para reflejar cuál es el tipo de resultados que estamos esperando con la evaluación de resultados. La metodología sin duda nos va a permitir identificar las buenas prácticas que hay asociadas a los proyectos y por lo mismo, pues, la metodología nos va a poder decir si tenemos proyectos sin impacto o proyectos con impacto positivo. Si tenemos finalmente entregables de los proyectos o proyectos que en general no tienen impacto, pues eso nos va a permitir tener oportunidades de mejora para siguientes procesos de convocatoria, para apoyar mejor la formulación de los proyectos, para poder generar recomendaciones a las regiones, al mismo ministerio, a conciencias, acerca de la forma en la que se pueden mejorar los proyectos desde el principio de su formulación. Y de la misma manera podemos identificar proyectos con impactos positivos. Estos impactos positivos se convierten en buenas prácticas que permitan generar un mayor impacto en futuros proyectos, pero asimismo son insumos para que podamos difundir de manera conjunta los logros. Ustedes saben, la tarea que ha tenido este ministerio durante los últimos cuatro años, desde que le dimos inicio a Biodigital, y particularmente el compromiso de la dirección de promoción de TIC, ha sido convencer a más y más personas de la importancia de usar tecnología. Y aquí lo hacemos precisamente a través de difundir los logros de manera conjunta. Por eso para nosotros, para ustedes desde los entes territoriales y desde los ejecutores, pues es bien importante que se puedan identificar estos logros y se puedan difundir a la comunidad. Ustedes saben que uno de los principios de Biodigital, el quinto particularmente, dice que el gobierno debe dar ejemplo. Por eso somos nosotros los que tenemos que identificar esos casos de vida positivos de los colombianos usando tecnología para que a través de ello la gente aprenda e imite las buenas prácticas y los buenos proyectos. ¿Se está viendo la presentación? Tal vez sí. Ahora sí. Bien. La gran pregunta entonces que debe responderse al ejecutar esta evaluación, como ustedes saben es uno de los entregables de los proyectos y se establecía dentro de la convocatoria para ser ejecutado, es si estamos generando o no más oportunidades para la gente, si estamos impactando o no realmente la vida de las personas. Y ojo, quiero hacer un énfasis particular en esta diapositiva. El impacto que necesitamos medir o los resultados que necesitamos identificar son resultados sobre las personas, no son resultados que se apliquen sobre las instituciones. No es un resultado para mirar si la alcaldía está mejor o no, si la gobernación está mejor o no, si el ejecutor está mejor o no, es si las personas realmente tuvieron beneficios positivos o no. Si los niños de los que hablaban en la formulación de proyectos, las madres cabeza de familia, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, los campesinos, si todos los beneficiarios de los proyectos realmente están sintiendo que gracias a las TIC tienen más y mejores oportunidades o no. Ese es el gran objetivo de esta evaluación de resultados. Asimismo, la evaluación nos va a permitir de manera indirecta saber si la gente está reconociendo o no nuestro esfuerzo. si reconoce el esfuerzo que sabemos ustedes y nosotros que es bien complejo para la ejecución de un proyecto de estos, si realmente las personas que están beneficiándose del proyecto reconocen que detrás del proyecto están el Ministerio TIC, conciencias, los ejecutores, los proponentes de los proyectos, los aliados, los proveedores, o si realmente estos beneficios los reciben, digamos que sin reconocer el esfuerzo que nadie hace. Esto también va a permitir que podamos a futuro definir mejores estrategias para que las personas puedan aprovechar de una mejor manera todos los resultados y todos los beneficios que se les entregan desde estas alianzas de los gobiernos regionales con el gobierno nacional. A lo largo de la ejecución de los proyectos, pues hemos visto varios modelos de seguimiento. En este caso, pues queremos hacer una diferenciación muy clara de qué es lo que busca el proceso de supervisión e interventoría con respecto a lo que busca el proceso de la evaluación técnico, científico, social, cultural y ambiental. La interventoría, particularmente la que estamos ejecutando a través de la Universidad Nacional, se concentra sobre una pregunta y es si el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planeado. En este caso, la Universidad Nacional hace una verificación de si se entregaron o no los equipos, si se dio o no la capacitación, si todos los entregables asociados al proyecto se dieron de manera correcta, si financieramente el proyecto tuvo... Si el proyecto tuvo un manejo financiero adecuado. Digamos que la interventoría se concentra sobre lo planeado en el proyecto, sobre lo que desde el principio se presentó como proyecto aprobado, las diferentes versiones que se tengan del anexo técnico, del plan de trabajo aprobado, todo este tipo de documentos asociados al proyecto. La diferencia que tiene la evaluación técnico, científico, social, cultural y ambiental es que en este caso nos concentramos en el cambio que generemos en la vida de los colombianos a través de la tecnología. La evaluación que se hace con la metodología que nos propone la Fundación DIS es una metodología que busca identificar cambios en las personas, no necesariamente asociados a la ejecución del proyecto desde el punto de vista de su planeación. No es una verificación de indicadores, no es una verificación de utilización de los recursos ni ese tipo de cosas, es una verificación que se concentrará en si las personas o no lograron un beneficio. Un ejemplo particular, la interventoría verificará si las personas se capacitaron en el curso para ser ciudadano digital. La metodología que propone la Fundación DIS nos dirá si esa persona certificada en ciudadanía digital realmente consiguió un mejor empleo, tuvo mejores oportunidades de trabajo, ascendió en la organización en la que trabajaba o gracias a ello pudo capacitar a su familia en el uso de tecnología. Digamos que se concentra más la evaluación en los resultados o impactos que son más consecuencia de la ejecución del proyecto que en la ejecución del proyecto mismo. Esos alineamientos metodológicos son unos documentos que ustedes van a conocer a partir del día de hoy, unos documentos muy estructurados y muy detallados donde se definen todas las etapas de esa evaluación técnico, científico, social, cultural y ambiental. Esos documentos incluyen la definición de los objetivos, alcance y resultados esperados de la aplicación de la metodología, la identificación y definición de los beneficios y las variables, el diseño de los instrumentos que deben validarse a través de una prueba piloto y la definición de las muestras asociadas a cada proyecto, la aplicación de los instrumentos a través del trabajo de campo, el procesamiento y análisis de la información y la entrega de un informe final y de la información total recolectada. Para esa metodología, pues también les vamos a hacer entrega de un borrador, de un estudio previo asociado a la contratación de este entregable. Como ustedes saben, cada ejecutor será, digamos que siguiendo los alineamientos generales que se proponen para la selección objetiva de cualquier proveedor o componente de los proyectos de digital regional, pues deberá aplicar unas recomendaciones que le damos en esos estudios previos para que esa evaluación al final pueda ser comparable entre unos proyectos y otros. Para ello, pues el estudio previo, el borrador de estudio previo incluye el objetivo de alcance de la evaluación, las etapas de la evaluación, las condiciones técnicas mínimas, hablando particularmente de los instrumentos, muestras y trabajo de campo, la forma de procesamiento y análisis de los entregables, los requisitos y condiciones de los proponentes desde el punto de vista institucional y de equipos de trabajo y una estimación de cronograma y presupuesto. Todo esto pues va a tener como resultado que vamos a tener unos estudios previos con los que el ejecutor va a poder salir a contratar este servicio de consultoría asociado a la ejecución de los proyectos. Son documentos informativos. Seguiremos las mismas metodologías que hemos utilizado hasta ahora para hacer la selección objetiva de los proveedores. Hay algunas recomendaciones particulares que se podrán mirar en esos mismos documentos, pero en términos generales hoy queremos recomendar algunas cosas que son claves para que el proceso salga tal y como lo estamos pensando. Lo primero es la independencia del consultor que se contrate. Sabemos de algunos ejecutores que tienen la expectativa de poder ejecutar directamente este componente. Consideramos que no es recomendable porque los ejecutores pues digamos que deben ser independientes de los resultados que va a generar esa firma de consultoría. Para nosotros sería ideal que se pudieran contratar firmas de consultoría que tengan mucha experiencia en estos temas, que hayan desarrollado trabajos de campo y que definitivamente sean independientes de los ejecutores. Hay casos particulares como el de las universidades que de manera interna pueden tener áreas diferentes que puedan ejecutar esta función siendo independientes, insisto, de quienes hoy están haciendo la gerencia de los proyectos o la ejecución de los mismos. Son casos muy puntuales que se podrán revisar. Sin embargo, consideramos que hay suficientes firmas en el mercado para poder desarrollar este trabajo de una forma muy profesional y con la independencia que todos esperamos. Lo segundo, con respecto al tiempo de ejecución, el proceso está proyectado para que se ejecute en máximo 12 semanas. ¿Cierto? Como sabemos que hay algunos proyectos que ya están a punto de finalizar su ejecución, pues lo importante es que el proceso de evaluación se desarrolle al finalizar la ejecución de los entregables, pero en todo caso debe estar contratado antes de que finalice la ejecución del proyecto como tal. Podríamos considerar casos especiales en los cuales la ejecución de ese contrato que se haga con el consultor se dé posterior a la finalización del tiempo normal de ejecución del proyecto. Insisto, en casos especiales se harán uno o dos los proyectos que tengan que llegar a esta situación porque en términos generales todos están en suficiente tiempo de poderlo sacar adelante. La recomendación que nos hace el consultor contratado es que definitivamente la evaluación debe darse en el momento en el que se finalicen los entregables. No es, digamos, que recomendado que mientras que se están finalizando los entregables se esté haciendo un proceso de evaluación. No tendría mucho sentido porque no mostraría un impacto real. De parte de la alianza del Ministerio TIC y Conciencias por la Fundación DIS, pues tendremos acompañamiento para ustedes como ejecutores en la resolución de inquietudes al respecto de este proceso se viene también una programación de unas sesiones de capacitación a través de una plataforma virtual que ya está habilitada para que a través de ella ustedes puedan tener toda la información asociada a la evaluación de los proyectos y a la aplicación de esta metodología. Y al final, pues cuando ya los proyectos todos hayan finalizado su ejecución y todos hayan aplicado la metodología pues haremos una comparación de resultados entre sí proceso que iremos haciendo gradualmente en la medida que cada uno de ustedes como ejecutores nos entreguen ese resultado que va a ser muy positivo probablemente o esperamos todos que sea muy positivo tanto para ustedes como para nosotros. En términos generales eso es lo que queríamos contarles de la metodología hoy vamos a estar como les contaba distribuyendo los documentos ya detallados de la metodología el documento técnico el estudio previo que proponemos el borrador y bueno pues a partir de este momento proponemos entonces que nos hagan sus preguntas a través del chat estaremos aquí atentos para responderlos yo estoy acompañado por el comité ejecutivo de digital regional estoy acompañado por todo el personal de la fundación DIS el doctor Guillermo Carvajalino que es su presidente y todo el equipo técnico que ha estado detrás de la construcción de esta metodología así que estamos atentos y ansiosos por oír sus preguntas muchas gracias desde Córdoba nos preguntan cuál es el papel del gestor regional en la evaluación de impacto el gestor regional tiene una participación sobre o más bien en el comité regional él participará de la forma que lo hace habitualmente en la selección del consultor que va a ejecutar el trabajo no tiene que hacer una tarea de ejecución de encuestas ni de acompañamiento al proceso de consultoría probablemente en algunos casos muy puntuales la firma consultora que se seleccione desde cada proyecto le podrá pedir apoyo para gestionar alguna reunión o cita con la gobernación o alcaldías pero no necesariamente va a hacer el papel de encuestador la firma que se seleccione tiene que tener todo el personal técnico y operativo para hacer el proceso de contratación de contratación y la ejecución queremos garantizar la mayor transparencia en el proceso el proyecto de Caldas nos preguntan si es necesario hacer una extensión de tiempo del proyecto un otro sí para poder ejecutar estas actividades cada proyecto tiene una historia particular cada uno tiene unas condiciones particulares en su ejecución algunos ya han hecho solicitudes de prórrogas de tiempo no particularmente por esta actividad sino por otras actividades yo creo que cada caso lo debemos manejar de una manera individual ustedes saben que con algunos proyectos hemos desarrollado el proceso de descargos y esos descargos están trayendo modificaciones en el tiempo de ejecución insisto tendremos uno o dos proyectos que están muy digamos que al día y están a punto de arrancar esta evaluación pues a ellos les daremos un acompañamiento especial y en la medida de lo posible pues les iremos dando durante el proceso las indicaciones de que se debe hacer con respecto a los temas del tiempo tenemos un concepto que aplicaremos en unos casos muy particulares que nos permite poder contratar en el tiempo de ejecución y llevar a cabo la evaluación de resultados en el tiempo post ejecución son ocho semanas más o menos proyectadas entonces tendremos que manejar ahí los tiempos muy bien entre unos y otros proyectos cada caso es particular si hay alguna consulta individual pues creo que es mejor que la contestemos a través del correo electrónico de las duplas que apoyan la ejecución de los proyectos desde Norte de Santander nos preguntan si debe contratarse una entidad externa para la evaluación de impacto del proyecto si debe ser necesariamente la fundación DIS es una pregunta que realiza el ejecutor a través de nuestra gestora Beatriz Vélez Beatriz para ti y para toda la gente de Norte de Santander un saludo es necesario contratar una entidad externa precisamente buscamos independencia de los resultados pero no está digamos que no es correcto que se piense que se tiene que contratar la fundación DIS ni se tiene que contratar ni se pueden contratar ellos fueron los que diseñaron la metodología y no pueden ser definitivamente los que van a aplicarla en las en las regiones ellos mismos decidieron proponernos que se inhabilitaban para el proceso y nosotros pues acogimos esa recomendación considerando la independencia que debemos tener en el tema ellos al contrario lo que van a hacer es un proceso de acompañamiento con cada región en el diseño de los estudios previos de los términos de referencia de la eventual selección de los consultores si ustedes así lo necesitan pero no son ellos los que van a ejecutar el trabajo en la región ellos estarán a disposición de acompañar pero no de ejecutar directamente el trabajo en la región ya yo creo que con eso le damos respuesta a esa pregunta nos hacen una pregunta desde Manizales y tiene que ver con la voy a leer qué tipo de resultados se espera tener con la evaluación teniendo en cuenta que el impacto real de los proyectos se va a ver en el mediano plazo y no inmediatamente cuando se termina la entregable le quiero pedir a la doctora María Lucía de la Fundación Diz que nos explique un poco este tema que además pues hay que decirlo va a ser aclarado en el proceso de capacitación detallado que ustedes van a tener en los próximos días adelante María Lucía gracias Nicolás buenos días el proceso de evaluación que se va a contratar es un proceso de evaluación tanto de resultados como de percepción de los impactos esperados no vamos a medir la idea no es medir de manera inmediata el impacto alcanzado porque como bien lo señalan en Manizales el impacto solamente podrá ser percibido o identificado después de un tiempo pero lo que sí se puede anticipar es desde los resultados mismos y desde las expectativas de los involucrados en las intervenciones o en los programas o proyectos cuáles son los impactos que se espera tener cuáles son los beneficios que ha alcanzado la comunidad o los beneficiarios qué mejoramientos perciben y en función de eso hacer una estimación de cuál es la proyección futura del impacto que se espera que podrá ser corroborado en un momento posterior ya fuera digamos de la finalización concreta del proyecto nos hacen una pregunta bien importante desde Valledupar dice una pregunta de Johan Arango gerente del proyecto Cesar Vive Digital los recursos para esta contratación saldrán en su totalidad del ministerio o es necesario gestionar recursos ante los entes territoriales pues al respecto Johan queremos recordarle que en el proceso de formulación del proyecto ustedes debían considerar un presupuesto con recursos o del ministerio o de los entes territoriales para financiar esta actividad se estimaba de máximo el 5% del valor total del convenio es decir que los recursos debieron ser apropiados desde el principio de la formulación del proyecto no es necesario que se gestionen recursos adicionales en las alcaldías o gobernaciones ni con los ejecutores si eventualmente algún proyecto puede que pase no los apropió desde el principio o el valor no es suficiente o alguna situación particular sobre lo financiero pues tendrán que hacernos una propuesta de cómo pueden redistribuir los presupuestos al interior del proyecto para poder ejecutar la actividad dependiendo del precio que finalmente se logre determinar desde Tolima nos pregunta Ana Consuelo la gerente del proyecto el convenio contempla 4 meses para su liquidación en el caso que se prorrogue el plazo se prorroga la liquidación con qué recursos funcionaría la administración del ejecutor y la gerencia del proyecto Ana Consuelo pues queremos recordarte a ti y a todos que la gerencia de administración del proyecto está estimada en un 7% del valor total del convenio no está asociada a los meses de ejecución sino a la ejecución total del presupuesto quiere decir que una prórroga en el tiempo por esta actividad o por otras no genera una modificación sobre los valores de gerencia y administración del proyecto no estaba concebido así desde el principio y a los proyectos que se les han autorizado prórrogas no se les ha autorizado más recursos de gerencia la gerencia es porcentual así como el 5% para la ejecución de este estudio de dichada también nos hacen otra pregunta y es si deben estar terminados todos los entregables para poder hacer el proceso de evaluación pues esto es algo que se va a detallar con cada uno en el proceso de evaluación sin embargo la recomendación es que sí que todos los entregables estén terminados para que el proceso de evaluación sea mucho más eficiente en materia de costos y de tiempo el consultor que se seleccione finalmente será quien podrá pues definir esta actividad y la prioridad que le vaya dando a los entregables nos están preguntando también si vamos a hacer una recomendación de cuáles son el tipo de consultores nosotros estamos estableciendo los documentos que se les van a compartir cuáles son las condiciones para esos consultores las recomendaciones que busquen en las regiones si existen consultores que cumplan ese estándar y si no es probable que tengan que salir de sus propias regiones a buscarlos afuera el objetivo más importante es que este proceso sea muy independiente y ejecutado con una con una experticia que probablemente no en todas las regiones del país existe así que vale la pena que se apoyen entre unas regiones y otras para para el tema preguntan también con respecto al presupuesto el presupuesto para ejecutar esta actividad se estimó desde el principio en la formulación de los proyectos no estamos hablando de conseguir recursos adicionales para ejecutarlo si eventualmente la contratación se da por un valor menor pues la eficiencia será reinvertida en alguna actividad a la que se le quiera dar un alcance mayor me están diciendo que si pueden hacer preguntas sobre el proyecto pero no sobre la metodología pues yo le recomendaría a la gente de Santander que tiene esta solicitud que las haga mejor por correo electrónico para no desviar la atención de lo que estamos revisando acá desde Cesar Nadia nuestra gestora nos pregunta lo siguiente estas firmas consultoras que realizarán esta evaluación deberán tener experiencia de campo eso está claro pero la experiencia debería estar en cada región o no es importante consideramos que no es importante lo importante es que tengan experiencia en trabajo de campo en cualquier departamento del país incluso si hay alguna firma internacional que lo pueda desarrollar y que por el costo pues lo quiera hacer pues podrá también hacerlo lo importante es que sepan hacer trabajo en campo entrevistas especializadas encuestas ese tipo de trabajo que se hace grupos focales es el tipo de trabajo que se hace para poder medir estos resultados no necesariamente en cada región porque no en todas las regiones hay empresas con esta experticia desde San Andrés nos preguntan sobre la selección de la población a encuestar y las muestras los beneficiarios de los proyectos están definidos desde el principio las personas que participaron en las capacitaciones que recibieron todos los beneficios del proyecto son los beneficiarios y sobre ellos se aplicará el estudio ahora eso lo definieron desde el principio el ejecutor con el ente regional y el ministerio y conciencias la ejecución particular o la selección particular de las muestras es un trabajo que hará esta firma consultora eso es una selección que ellos mismos definirán de acuerdo a la independencia que tienen como investigadores en este caso para el tema particular bueno para todas las regiones hemos visto que hay una gran cantidad de preguntas que por temas de tiempo no podremos responder sin embargo las tendremos presentes y las iremos respondiendo por correo electrónico muchas de esas preguntas se podrán responder una vez ustedes como gerentes y miembros de los equipos de los comités directivos de los comités regionales se registran en nuestra plataforma la cual está ubicada en la página web de la dirección de promoción de TIC en el ministerio TIC se podrán registrar con su primer nombre como usuario y la clave será el correo electrónico ese registro lo podrán hacer desde hoy al mediodía hasta el próximo viernes los invito para que se registren por favor y la plataforma estará disponible la plataforma Moodle de formación sobre este tema sobre el uso de la metodología estará disponible a partir del próximo martes ya está lista sin embargo necesitamos que todas las personas de las regiones se registren para dar inicio a todo el uso de la plataforma de formación entonces muchas de las preguntas que ustedes nos están planteando ahora se podrán responder a través de la plataforma de formación y las que no las iremos respondiendo en el transcurso de esta semana dada pues la cantidad de interrogantes que esta metodología nos ha planteado bien tenemos ya para terminar muchas preguntas de algunos ejecutores que quisieran ejecutar directamente este componente pues vale la pena que primero revisen los documentos lean las recomendaciones que hacemos y en los casos en los que aplique pues estaremos dispuestos a revisar las solicitudes que ustedes vayan haciendo para finalizar pues insistir en que vamos a publicar toda esta información tanto el video de esta presentación como la presentación misma los documentos jurídicos y técnicos de soporte en la página web de la dirección de promoción de TIC está pues en mintic.gob.co y a través de ella pues podrán descargar toda esta información estaremos súper atentos a todas las preguntas que tengan sobre el tema ya saben mi correo electrónico es nllano arroba mintic punto go punto co mi twitter es arroba nllano n sabemos que hay muchas dudas al respecto pero por eso tenemos un aliado que es la fundación de ISCA está atenta y dispuesta a resolver todas las inquietudes que desde el punto de vista técnico pueda resolver y mi equipo de trabajo estará atento para resolver todas las preguntas desde el punto de vista de la ejecución y desde lo jurídico así pues que estaremos muy atentos a sus respuestas muchas gracias por la atención y aquí entonces damos por terminada esta sesión de trabajo feliz día para todos de la ejecución Gracias.